Un día de la nada se despierta Masumi y se da con la sorpresa que dentro de 10 días caerá un meteorito en la tierra, acabando con totalmente toda la población. Qué buena noticia dice que ahora no irá a trabajar, pero mientras acaba su día jugando videojuegos, quiere hacer algunas actividades para no poder perder el tiempo, por ejemplo ir a la biblioteca. Y mientras estaba caminando se cruza accidentalmente con Ritsu. Vamos con la historia. Hace 10 años, Masumi tenía un club en la universidad junto a sus amigos, pero este club no era tan atractivo. Aún así logró llamar la atención de un personaje, Ritsu, una persona que tenía gustos similares a Masumi, aunque estudiaban carreras diferentes, conectando desde el primer momento. La gran diferencia era que Masumi era una persona muy tranquila, en cambio Ritsu era una persona muy popular, hasta se podría considerar que tenía un poco de mala reputación. Se le conocía como una persona que paraba con varias chicas, pero no cualquier chica, sino las más populares. Como Masumi y Ritsu tienen un proyecto en común, se reúnen en la casa de Masumi. Ritsu no pierde el tiempo y empieza a inquietarlo, generando dudas sobre su sexualidad en Masumi. En la universidad, Ritsu sigue coqueteando con algunas chicas, generando más incertidumbre en Masumi. Aunque le preguntan por qué lo hace, él le confiesa abiertamente que era bisexual, por lo que no hay problema. Esa misma noche decide quedarse en la casa de Masumi. ¿Para qué? Pues ya saben. Desde esa fecha, aunque Ritsu paraba con otras chicas, siempre prefería estar con Masumi, dándole un poco más de confianza. Seguían estando juntos, ahora ya como pareja, hasta que un día, Masumi junto a su amigo de la universidad, ve a Ritsu junto a una señorita, el cual no lo duda y lo sigue, dándose cuenta que habían entrado a un hotel. Al no poder, con tal incertidumbre, decide enfrentarlo. Y como si nada, Ritsu le confiesa que se había estado con ella y con otras personas también, mientras estaba con Masumi. Pues para él es normal y no va a cambiar, generando un dolor y un rechazo absoluto en Masumi, retirándolo de su casa. Aunque Masumi no quería saber nada de él, su corazón decía lo contrario, y lo buscaba discretamente. También le enviaba mensajes, pero Ritsu decide ponerle un pare. Le menciona que deje de hacer eso, si no, lo expondrá en toda la universidad que era homosexual. Porque mientras habían estado juntos, él había tomado una foto a escondidas, lastimándolo aún más y poniendo fin absoluto el amor que sentía por Ritsu. Regresando al presente, Ritsu le menciona que podrían pasar los días juntos, ya que al fin y al cabo, la tierra iba a desaparecer. Pero esto no está en los planes de Masumi, que no quiere saber nada de él. Pero como siempre, la manipulación de Ritsu es muy fuerte, que le confiesa que tiene medicamentos para ya no volver a despertar. Y si quiere ello, tiene que acompañarle a su departamento, ya que también tiene un cuerpo. ¿Qué? Ni merga digo yo, pero vámonos dice Masumi, que terminan comprando algunas cosas para poder enterrar aquel cadáver. Al llegar, Masumi se queda sorprendido porque se trataba de un joven estudiante. Pero se dan con la sorpresa que este joven seguía vivo. Había muerto por unas horas, pero había regresado a la vida. Este joven se llama Yuma, y aunque culpa a Ritsu por no haber muerto definitivamente, le termina contando a Masumi cuál era su angustia. Él se había enamorado de una joven, pero desde su confesión, esta señorita la había tratado totalmente mal. Y para rematarla, uno de sus idols favoritas había fallecido, por lo que ya no le encontraba sentido a la vida. Pero Masumi hace todo lo posible para que recapacite. Aunque esté cerca el fin del mundo, hay muchas cosas que él puede hacer. Con el tiempo podrá superar aquellos eventos, y no volver a ver a personas que él no quiere. Pero al darse cuenta de la realidad Yuma, que la tierra iba a desaparecer, quiere ir a ver a sus padres por última vez. Por lo que todos se comprometen en esta aventura. Y aunque Ritsu quiere seguir coqueteando con Masumi, él no quiere saber absolutamente nada de él. Solamente lo hace por Yuma. Por otro lado, también conocemos un poco sobre la historia de Masumi. Él no quería saber nada de su madre, ya que desde que era muy joven, aquella persona le daba un pésimo trato. Recalcándole siempre que nunca le debió haber dado la vida. Al ya no querer soportar esto, decidió estudiar todo lo que pudo, y así poder ingresar a la universidad. Y así lo hizo, recordando que en aquellas fechas también había pasado año nuevo junto a Ritsu. Al siguiente día, cuando todos se despiertan, se dan con la sorpresa de que había una gran tormenta. Pero Yuma quiere que salga el sol, y así como si nada, se logra dar un día despejado. Por lo que se da el inicio del viaje. En pleno camino, Masumi recibe una llamada de su madre. Pidiéndole perdón y que quiere volver a saber de su hijo. Que se siente mal y le duele las caderas. Este no lo piensa y quiere volver a regresar a casa. Pero Ritsu niega esto. Le pone la condición que si él regresa a casa, Yuma ya no volverá a ver a sus padres porque él regresará a la ciudad. Estando en este aprieto, Masumi decide seguir con el viaje. Pero por dentro se sentía fatal. Aunque la realidad era que no quería volver a ver a su madre. Cuando estos chicos llegan a querer hospedarse en un hotel. Sin querer, Yuma reconoce a una joven. Y la denomina como Madoka. Esta joven se refugia con ellos. Porque tenía un intercambio con otra persona. Ahí confiesa de que ella no era Madoka. Era la hermana de esa joven. Pero su hermana había fallecido. Ella se llamaba Meguru. Y parecía que ella se conocía con Ritsu. Pero ese no quiere explayar aquel tema. Yuma está totalmente feliz. Y quiere que Meguru se quede con ellos. Por lo que otra vez vuelve a cambiar de planes. Quiere que primero Meguru vaya a ver a sus padres. Y después Yuma buscará los suyos. Al siguiente día, Masumi se despierta muy temprano. Encontrándose con una gran sorpresa con Meguru. Ella era hombre. Le comenta que desde muy joven. Quiso vestirse como mujer. Pero nunca encontró las agallas para poder hacerlo. Por lo que el saber que el mundo se iba a destruir. Quiso y quiere hacer todo lo que nunca pudo realizar. Solo quiere que no le digan nada a Yuma. Porque es un joven encantador. Al estar buscando agua. Se encuentran con un señor que tenía aquella disponibilidad. Pero no quería dinero. Quería algo a cambio. A lo que Meguru se ofrece como tributo. Aunque Masumi se opone a esto. Yuma se entera de aquel acto. Y se enoja totalmente. Cayendo trueno y lluvia inmediatamente en aquel lugar. Pero aunque las cosas parece que estaban saliendo bien. Nos encontramos con una triste realidad. Meguru quiere saber por qué Ritsu no había contestado las llamadas de su hermana. Antes de pasar a mejor vida. Sorprendiendo totalmente a Yuma. Que no duda en ir hacia ellos. Pero en pleno camino cuando Masumi lo quiere detener. Ante la fuerza de Yuma. Él termina cayendo en un acantilado. Lastimándose la cabeza y la pierna. Sorprendiendo totalmente a todos. Ritsu está totalmente preocupado. Pero Masumi intenta calmarlo. Mencionándolo que nunca lo va a dejar. Al siguiente día Masumi se siente un poco mejor. Pero esta mejoría no se siente tan bien en Ritsu. Que termina confesando a todos que nunca tuvo un romance con Madoka. Aunque una vez quiso estar con ella. A Madoka le gustaba una chica. De su mismo grupo. Pero aquella joven había jugado con sus sentimientos. Madoka a veces se refugiaba en la casa de Ritsu. Porque lo consideraba un buen amigo. Hasta que un día. Él había ido a beber en el trabajo. Y al regresar a casa. Se había quedado totalmente dormido. Por lo que no había sentido las llamadas de Madoka. Arrepintiéndose hasta el día de hoy. Generando en todos un sentimiento de querer seguir viviendo. Hasta Yuma propone que lancen sus energías. Para poder detener aquel meteorito. Ritsu se había quedado en aquella fogata. Seguía pensando hasta en su pasado. Él desde muy joven. Amaba mucho a su madre. Se sentía muy feliz estando junto a ella. Pero un día. Había ingresado a la universidad que siempre quiso. Tokio. Pero su papá. Le dijo que no ingrese a su universidad. Porque su otro hijo. No había podido ingresar a la carrera que quería. Por lo que le pedía a Ritsu. Que se vaya a otra universidad. Y él se hacía cargo de todos los gastos. A lo que se aceptó. Pero con remordimiento. También en el pasado. Había querido seguir contactando a Masumi. Pero no encontró datos de él. Solamente encontró a un amigo que tenían en común en la universidad. Pero este compañero le mencionó que no lo busque. Que ya le había lastimado lo suficiente. Al recordar todo esto. Decide acabar con su vida. Con las pocas pastillas que le quedaban. Pero aparece Masumi. Y detiene aquel evento. Mencionándole. Que antes quería que eso sucediera. Pero ahora prefiere mantenerlo en su vida. Que no lo deje otra vez. Al seguir el camino. Estos chicos logran encontrar un poco de agua. Y también un río. Por lo que se bañan. Hasta terminan dándose un beso. Y al final Meguru llega a casa. Sorprendiendo a sus padres. Y ahora si estos chicos. Vuelven a comenzar otro destino. Pero hacia la casa de Yuma. Antes de irse por completo. Meguru le deja una nota a Yuma. Que si el fin del mundo no se da por un milagro. Que lo contacte. Yuma logra regresar a casa. Pero a Masumi algo no le cuadra. Parece que este chico realmente es un milagro. Por algunas actitudes que tuvo. Por ejemplo. Una fuerza sobrenatural. Controlar un poco el clima. Ya sabe tener una botella. Que casi mata a Meguru. Pero igual. Deciden otra vez. Volver a la casa de Masumi. Para pasar el último día de vida. Aunque quiere pasar algo en el carro. Ritsu prefiere llegar al departamento de Masumi. Y así sucede. Llegan a aquel departamento. Y Ritsu le confiesa. De que será su último amor. Como se dice. Juntos para siempre. No te creo Ritsu. Pero continuamos con la historia. Un delicioso antes de morir. Dicen. Que Masumi despierta a las 5 de la mañana. Donde supuestamente el meteorito. Ya iba a caer en la tierra. Pero en ese sueño que tuvo Masumi. Había visto a Yuma. Botando a aquel meteorito. Raro no mijos. Algo misterioso. Pero ambos deciden acercarse a la ventana. Para ver el destino final. Y fin. Así acaba con un final abierto. Realmente se habrá cumplido aquel sueño. O ambos fueron felices. El último día de sus vidas. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Bye bye.